Ayude, porque queremos ayuda mi amor, todo el mundo está que está tejerado, no quiere salir de su casa. Al menos tres niños fallecieron en las últimas semanas con síntomas parecidos, pero enfermedades hasta el momento no identificadas en maquiteria. Mientras los padres afirman que sus vástagos tenían dengue, Salud Pública aclaró hoy que las muertes no fueron a causa de esta enfermedad. Hoy yo no me dijeron nada, no le puedo decir porque no me lo dijeron. Si me lo hubieran dicho, lo hubiera dicho porque la enfermedad de la gente. Para mí, para mí era débil, porque ella me le dio una fiebre y así se murió una niña allí. Y de que hay una mala para allá, otra, ya va a entrar. Moradores de un callejón ubicado en el referido sector denunciaron el mal funcionamiento del sistema cloacal y la falta de acción de las autoridades ante esta situación que les mantiene con temor de contagiarse de enfermedades. Bueno, el problema que nosotros tenemos aquí es el problema de coacal que está allá adelante, como usted podrá ver, que cada vez que hay, aquí nada más que hay una harinita, porque usted ve que está seco y ya mire cómo está eso ahí chumbado de agua. Imájense cuando cae, aunque sea media hora de agua, mire cómo está el muro. Si usted ve los muros aquí en la casa, eso es para que el agua no entre para dentro de la casa y como quiera se mete el agua. Cuando llueve mucho, un momento de acá está lloviendo mucho, que dura media hora, una hora lloviendo, se nos mete para dentro de los hogares. Y esa bacteria, ese microbio, es el que nos causa problemas con los mosquitos, la cucaracha, todos los gérmenes que hay. Cuando llueve, puede caer un poquito de agua que caiga y se llena seguido. ¿Cómo ustedes pasaron? ¿Lo vieron? Y no ha llovido mucho. Y mira cómo está. Los padres no quieren mandar a los niños a la sala de tarea, los niños no quieren venir y están, ya tú sabes. Eso ha sido tres casos que no sé. Sobre esta situación, el Ministerio de Salud Pública informó que el agua cloacal presente en un desagüe no es reservorio natural para la Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue. Sin embargo, dijo que se identificó la necesidad de que la Alcaldía y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo atiendan la situación de higiene en la zona. El Ministerio se comprometió además a iniciar fumigaciones y campañas de educación en el sector. Se recuerda que el país se enfrenta ahora al inicio de la temporada de mayor circulación del dengue, impulsada por el calor y las lluvias que favorecen la propagación del vector. Águeda Solano, RNN.